Grisela Villa Santa Cruz, regidora plurinominal en el actual Ayuntamiento de Tepic, afirma que para las próximas elecciones federales que se habrán de realizar en México, del Partido de la Revolución Democrática no se espera nada. Del PRD nada se va a ir a la basura, porque así lo han llevado. Los mismos dirigentes, quienes tienen secuestrado al partido, que no han entendido que su papel ya llegó al límite, que somos nuevas generaciones los que tenemos que llegar. Además, la exdiputada local del PRD en la pasada legislatura aseguró que actualmente los líderes de este instituto político son misóginos. A mí como mujer me han tratado muy mal, yo no he querido hablar en los medios de comunicación, han sido sumamente groseros, elitistas, la ciudad tiene nada más un partido que defiende las causas de las minorías, de esto, es un partido elitista, 100%, misógino también, y a las pruebas me remito, cada día hay menos mujeres participando en el PRD, y cuando llegan a trascender las desbaratan, las deshacen a las mujeres en ofensas, en insultos, ahí vemos el caso de Ruth Zabaleta, de Rosario Robles, de tantas, es más, ni Amalia García se ha salvado de la boca de muchos de estos PRDistas y de sus acciones. Por todo lo anteriormente expuesto, Villa Santa Cruz consideró que en este momento el PRD ha caído muy bajo. No lo digo yo, lo dice el país, muchos ciudadanos, las encuestas marcan que ya está incluso en tercer término, descalificado totalmente por todas sus acciones, sin embargo, algunos en lo generalizo, algunos PRDistas siguen en sus ideales absurdos, ¿verdad?, de que siguen siendo una opción en este país, y yo creo que cada día son menos una opción, y eso es bien lamentable, porque quienes somos jóvenes, participamos ahí por la libertad que se te dejaba de decir, de hacer, de opinar, de proponer, sin embargo, pues vemos que siguen los mismos grupos de siempre, ¿no? Sobre este mismo tema, la entrevistada indicó que en todos los partidos políticos del país está sucediendo lo mismo. Y lo mismo pasa en el PRI, y lo mismo pasa en el PAN y en el PT, los partidos políticos yo creo que están viviendo su peor crisis de credibilidad, porque hay también una lucha generacional, los viejos con las nuevas generaciones, los viejos que no nos quieren heredar la estafeta, y que se quieren seguir adueñando de los partidos, y los jóvenes que peleamos por ganar esos espacios, ¿no? Entonces está claro, entonces pues vamos a seguir en la lucha, tampoco nos sorprendemos, ¿verdad?, de eso.